Señorita, cálmese. Usted tan bonita y haciendo corajes. ¿Cómo se atreve? No, no, no. Porque no se puede hacer nada antes de ir a la delegación para que ustedes declaren. Es que no es posible que después de todo lo que nos pasó la ley, usted es de parte de los ladrones. Catalina, cálmate. Los policías únicamente están cumpliendo con un procedimiento. Hay que tener fe en la justicia. Sí, señorita. Nosotros solo cumplimos. Ya verás que estando allá todo se aclara y como soy inocente saldré libre. Ay, Luis, ¿cómo puedes tener tanta confianza de verdad? Bueno, andando. No, no, no puede ser. No puede ser. Además del susto y este problema, para Luis y Eduardo me quedé sin un quinto. Ay, ya, ahorita el dinero es lo último que importa, manita. Sí, aparte de lo que cobré. Lo tengo que dar a la compañía. Dios mío, ahora tengo que poner todo ese dinero. Oigan, ustedes tienen que ir a declarar. Vámonos. Eduardo sí me quiere, Patricia. Solo que algo pasa, estoy segura. Ay, no puedes seguir angustiándote. Ni siquiera estás segura de que Eduardo anda otra vez con Catalina. Es que él está muy raro. Ay, aclara las cosas de una vez. Hablen ya francamente y termina esta agonía, Silvia. Intenté que habláramos, pero me dijo que después me está dando largas. Yo creo que no sabe cómo decirme que volvió con esa. Ay, pues, si eso es lo que piensas, entonces actúa en consecuencia. Dile lo que sientes y sobre todo toma una decisión ya que soluciona el problema de una vez. No puedo. Me quiero morir solo de pensar que Eduardo me dejara. Pero tiene que ser. Él está raro. Últimamente hasta es atento conmigo. Ya no discute. Seguro tiene esa actitud porque se siente culpable. Lo que dijo Ricardo es cierto. Eduardo no está conmigo ahora porque anda con Catalina. Maldita. Que no se quedó en el rancho con su marido. ¿Por qué tenía que alejarse de Sebastián? Te verás, Martina. No insistas oíste mal. ¿Verdad, Ramiro? No, Sebastián. Ni estaba dormida ni escuché mal. Fue claramente cuando dijiste que mi nuestra mamá era una cualquiera. Estamos cansados. Han sido muchas emociones para un solo día. Descansa y luego hablamos. No. Yo quiero saber. Tengo derecho. También era mi mamá. Por favor, Ramiro. Tú dime qué pasa. ¿Por qué Sebastián dijo que mi mamá era eso tan feo que dijo? Dímelo, por favor, dímelo. Sebastián. Yo creo que Martina tiene razón. Ha sufrido mucho. Y yo entiendo que tú no le quieres dar más sufrimientos, pero no se los daremos. No hay motivo. Dile a Martina que no hay nada más que hablar sobre nuestra madre. No, Sebastián. Yo no le voy a mentir a tu hermana. Gracias, bien, Ramiro. Sebastián, yo ya tengo edad para entender las cosas y quiero saberlas. La muerte de don Lupe le ha dolido mucho a Martina. Y también enterarse de que Carmelo es su medio hermano. Pero eso le ha hecho madurar. Sí, Sebastián. Martina, pero si apenas eres una niña. Ya no lo es. Deja de tratarla como si lo fuera. Aunque le duela, es mejor no mantenerla en la mentira. Entonces, ¿es verdad lo que oí? ¿Mamá era? Sí, Martina. Por desgracia, nuestra mamá engañaba con otros a papá. Por favor, hijo. Llévame contigo. Aunque digas que vas aquí cerca, que no te vas a tardar. Papá, ya te expliqué que por ahora no es conveniente que te vean. Pero es que no me gusta estar encerrado. Me gusta salir. Ver el sol, el campo. Hacer algo, hijo. No estar aquí tirado nada más en la cama. Tú no puedes salir. Porque además de que alguien te puede ver, no estás todavía bien de ese golpe que te diste en la cabeza. Pero hijo, por favor. Pero nada. Anda. Descansa un rato. Ya después tendremos tiempo de salir los dos juntos. Te lo prometo. Don Lupe habrá perdido la memoria, pero sigue siendo igual de perco. Ya no hables y cuídalo, ¿quieres? Pero ahora sí no te quedes dormido. ¿Y tú a dónde vas? A Cuernavaca. A ver a Don Chucho, porque me urge que empiece a arreglar los papeles para darme el apellido Mendoza. Pero mírala ahora que es. Vas a llegar ya de noche. No me importa si tengo que levantar al viejo. Es su trabajo y lo tiene que hacer. Además, también quiero preguntarle qué puedo hacer para que Martina, que es mi hermana, viva conmigo. Pues como que tienes retratas cosas pendientes, Carmelo. Recuperar a Martina, recibir la herencia, cambiar tu apellido y casarte con Catalina. ¿Tú crees que vas a poder con todo? Porque para eso se necesita mucho tiempo. Por lo mismo tengo que empezar todo ya. Y pienso hacerlo rápido, porque todo para mí es urgente. ¿Y cuándo le vas a decir a Catalina que tú eres el heredero universal de Don Lupe? Voy a buscarla cuando haya tomado posesión de mi herencia. Pero antes quiero ver la cara de todos en este mugroso pueblo cuando me pasé como un Mendoza, dueño de todo lo que me dejó mi padre. Bueno, pues eso ya lo puedes ir haciendo. A estas alturas ya todo el pueblo debe saberlo. Lo único que falta es el papeleo legal. En especial quiero restregarle mi nueva posición a la señorita Antonieta. ¿Y si Guadalupe no quiso responder por el hijo que yo esperaba? ¿No era justo que lo hiciera como un padre ideal por el hijo que Matilde iba a tener? Hablas con tanta amargura. Entiende que Guadalupe tenía todo el derecho de querer y cuidar a su hijo. Y más si era producto de su matrimonio. No, no era justo. Y menos después de que Matilde lo engañó tantas veces con otros. Ese hijo pudo haber sido de cualquiera. Fue por eso que se me ocurrió que Petra podía cambiar a los escuincles. ¿Estás tratando de decirme que... que el hijo que tuviste por... Por el hijo que yo tuve? No tiene nada que ver con esto. Es otra historia y no quiero hablar de ello. Entonces, entonces ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Dímelo! Le pagué a uno de mis peones y a su mujer para que me dieran a su hijo recién nacido y se fuera del pueblo. Para que alguien a quien yo enviaría después deshiera otro niño. El verdadero hijo de Matilde y Guadalupe. Exactamente, padre. ¡Exactamente! Así fue como Petra lo hizo. Fue lo que yo le ordené y de seguro después ese peón no quiso admitir al otro muchachito y Petra se lo dio a su prima Flora y cuando se murió. Le dejó el escuincles y a Petra. No te parece demasiado enredo. Pero así se dieron las cosas. ¿O acaso cree que fue casualidad que Petra hiciera que se llevaran tan bien de niños Sebastián y Carmelo? No. Estoy segura de que la tamalera se encargó de irlo metiendo al rancho de Guadalupe por remordimientos de conciencia. No me cree, ¿verdad? ¿Estás segura de que... de que hicieron el cambio de niños? ¿En verdad crees que Petra lo hizo? ¿Qué está usted insinuando? ¿Qué insinúa? Puede ser que Petra no haya hecho el cambio de los niños. Usted sabe algo. Usted sabe algo, ¿verdad? Dígamelo. Antonieta, hay ciertas cosas que yo no puedo revelar. Lo que me dijo Petra fue en secreto de confesión. ¿Qué? ¡Maldita Petra! Recuerda dónde estás, Antonieta. ¡Recuérdalo! Me voy a callar. Pero dígame. Hizo Petra el intercambio. Ya te dije que yo no puedo hablar ni para desmentir, ni para afirmar. Petra tuvo que cambiarlos. Y pagué muy buen dinero. Tuvo que hacerlo. ¡Tuvo que hacerlo! Además, de todos modos, es lo mismo. Ninguno de los hijos era de Guadalupe porque Matilde va con todos. Carmelo puede ser hijo de Matilde, pero no de Guadalupe, no de Guadalupe. Estás muy equivocada. ¿Qué dice? Eso sí te lo puedo contar porque no es secreto de confesión. Venía en la carta que Matilde escribió para Guadalupe antes de morir. Y ella asegura que cambiado o no, el niño que ella dio a luz sí era hijo de Guadalupe. No puede ser. Ella mintió. Lo dudo porque escribió esa carta repetida cuando estaba a punto de morir. No. No puede ser. No puede ser. Resígnate. Ya sea Carmelo o Sebastián, uno de los dos es el verdadero hijo de Guadalupe Mendoza. Pues entonces, ¡malditos los dos! ¡Maldito Carmelo! ¡Y maldito Sebastián! ¡Antonieta! ¡Malditos!